Antes de empezar quiero decirles que el top se hizo en base a mi opinión dicho esto empezamos. En el top 3 está el Carnotauro Toro ya que es un dinosaurio veloz y en la serie se ha mostrado muy agresivo por estar a son, podría ganarle fácilmente a un dinosaurio casi a su mismo tamaño. En el top 2 está el T-Rex ya que es el dinosaurio con la mordida más fuerte pero no está en el top 1 porque pierde con dinosaurios más grandes que él, por ejemplo casi pierde con la Indominus Rex. Por algunas razones estos dinosaurios no están en el top pero se les hace una mención. En el top 1 está el espinosaurio ya que para mi es el más peligroso porque en Jurassic World 3 se mostraba muy agresivo y feroz.